Hola, buenos días. Muchas gracias por dejarme participar en esta linda presentación. Este es un trabajo en conjunto que estamos haciendo con Hugo Salgado. Esto es un poco de manera independiente. Y la verdad es que queremos hablar sobre cómo poder hacer pruebas de integración para saber qué es lo que está pasando con el servidor de DNS que uno quiere poner en prueba. Entonces, la propuesta que nosotros queremos hacer es ¿qué puedo hacer para poder yo una revisión de que mi servidor esté funcionando de la manera en que yo espero? Entonces, para poder hacer eso, nosotros generalmente vamos a tener un servidor de test, un servidor que vamos a tener fuera de la producción y queremos nosotros poder comprobar que ambos servidores, tanto el de producción como el de test, estén entregando unas respuestas similares. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso de manera automatizada? Hoy en día, eso no es muy claro. Entonces, vamos a tratar de hacer una pequeña solución ad hoc hecha en casa. Entonces, la idea general es que nosotros creamos un test donde nosotros sabemos qué respuesta está dando nuestro servidor actual. Y nosotros vamos a tener nuestros dos servidores funcionando al mismo tiempo. Entonces, nuestro servidor de producción actual le podemos hacer esta prueba y a esa prueba nosotros vamos a obtener una respuesta que vamos a poder almacenar. Esa respuesta que nosotros estamos almacenando nos va a servir como un punto de comparación con lo que sería nuestro servidor de prueba. Entonces, una vez que tenemos ese resultado, le hacemos el test a este servidor de prueba con una nueva versión de software que estamos teniendo, que queremos nosotros probar, y vamos a obtener un segundo resultado. La idea es bastante simple. Nosotros tenemos dos resultados y queremos saber si es que ambos se están comportando de una manera similar. Entonces, para ello, nosotros vamos a ver si es que podemos compararlo, hacemos una especie como diagrama de Venn, por así decirlo, o para la gente más técnica hacemos un diff entre ambos resultados y vamos a ver si es que tenemos una diferencia. Y si tenemos una diferencia, vamos a tomar alguna acción. O si lo encontramos que es idéntico, nosotros nos vamos a sentir contentos y vamos a sentirnos más confiados de que nuestro software va a funcionar como esperamos. Entonces, para eso, nosotros tenemos una herramienta llamada DNS Comp, o DNS Comparation, que está escrita en Python 3. Esta herramienta es una herramienta bastante simple, que estamos recién empezando a desarrollar con Hugo Salgado del NIC Chile, y viene con un set de pruebas estándar de buen comportamiento, que nosotros ya tenemos preescritas. Este set de pruebas están basadas en otro set de pruebas que se han estado estudiando en los últimos años en distintos entornos del mundo DNS. Entonces, al tener nosotros estas queries, estas consultas ya construidas, nosotros podemos tener un comportamiento esperado de lo que nosotros queremos ver. Y estas pruebas son bastante extensibles. Por ejemplo, si uno quiere escribir su propia prueba, uno tan solo basta hacer un comando DIG, muy usual para la gente que está trabajando con DNS, y la puede empezar a utilizar de inmediato. Y son bastante extensibles, cada uno puede hacer sus propias pruebas, si es que no quiere utilizar las que nosotros ya tenemos construidas, pero la idea es que aquí nosotros también estamos invitando a más gente a participar, y que quieran agregar más pruebas, para que los tests cada vez sean más completos. Nuestro trabajo futuro para este tipo de herramientas es que nosotros queremos poder integrarlo en un sistema de continuous integration, continuous development, tal vez como un unitest, y que se pueda integrar a todos los tests de QA que uno tenga dentro de sus sistemas de producción. Entonces, ¿de dónde sacamos estas pruebas estándar? Bueno, lo primero es que nos estamos basando en un documento que generó ICANN, que está más referido para los root servers, pero que se aplica para bastantes servidores de DNS autoritativos, como en un TLD. Y nosotros tomamos algunas de las pruebas que están en este documento de ARSAC, que es el documento número 47, y también tomamos una herramienta que ya había escrito la gente de ISC para el momento en que estaban haciendo comparaciones sobre qué es lo que estaba pasando con ADNS para el FLAC Day. Entonces, ellos ya tenían una herramienta que, si bien es bastante completa para todo este tema de ADNS, nosotros sentimos que era un poco complicada de poder crear nuevos tests, especialmente si es que uno no tenía mucho conocimiento de trabajo con bibliotecas DNS de bajo nivel. Entonces, dado esto, nosotros creemos que esta es una mejor alternativa. Entonces, pongámonos un caso de uso de ejemplo. Supongamos que yo tengo un Bind versión 9.11 y quiero saber si es que hay una nueva versión de Bind, 9.12. Bueno, hoy en día está a las 9.16 ya. Pero supongamos que quiero probar si es que el comportamiento que tiene mi servidor actual va a ser el mismo que el que voy a tener en el futuro. Entonces, para hacer eso, primero voy a instalar la nueva versión en una máquina de prueba. Lo voy a configurar tal cual con el mismo setup que tengo en la producción de mi servidor actual. y voy a crear estos tests, o voy a utilizar los tests que ya están hechos. Entonces, por cada test que es creado, vamos a dejar un comando en formato D, con un comentario para poder identificarlo. Y vamos a guardar estos comandos con un archivo en extensión .cmd. Cada prueba va a ser un archivo. Luego dejamos este punto de comparación que se hace contra el servidor que actualmente está en producción. Lo guardamos eso y lo guardamos en un formato YAML. Este formato YAML es bastante útil porque es muy fácil de poder parciar y de poder revisarlo una vez que ya ha sido guardado la respuesta. Pero lo más importante es que va a ser muy fácil de parciar a nivel computacional para poder hacer la comparación. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos después esta herramienta? Bueno, nosotros ocupamos este script en Python, le pasamos el archivo que tiene la respuesta del servidor de producción y lo complementamos con el comando con el que queremos testear. O sea, es bastante simple. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un archivo de test? Por ejemplo, llevaría un comentario, como pueden ver ahí, que nosotros aquí estamos diciendo que vamos a hacer una prueba sobre el registro SOA, el Start of Authority, y que vamos a recibir una respuesta vía IPv4 a través de UDP. Entonces, una consulta sería más o menos como la que sale ahí escrita. Ojo que para que se vea esto bien en el slide, tiene unos saltos de línea que a lo mejor es necesario poner unos backslash en el comando final. Pero todos ustedes lo van a escribir seguramente en una sola línea. Y la respuesta que se va a entregar en un formato YAML va a tener unas características similares a esta, como la que estoy mostrando, donde nosotros tenemos una respuesta de tipo mensaje, donde nosotros tenemos un set de parámetros que nosotros podemos ir viendo. Por ejemplo, la respuesta vino de un servidor con ese número IP, a través de cuál puerto, y nosotros podemos ver, por ejemplo, ahí con colores amarillo, azul y fucsia, cuáles fueron la cantidad de respuestas, las answers, la parte de cuántas respuestas con autoridad dio esta consulta, y cuántos valores additional nosotros tenemos. Y luego también tenemos, por ejemplo, algunas cosas como en qué formato de versión EDNS fue hecho, cuál fue el tamaño del paquete, si es que hubo una cookie, o cosas por el estilo. En el fondo estamos almacenando toda la respuesta de lo que era el comando que nosotros ejecutamos inicialmente. Y la segunda página, aquí muestra más o menos las respuestas que nosotros estábamos comentando en el slide anterior. Ahí, por ejemplo, tenemos dos registros para la sección de answer, que eso en el fondo vendría siendo como la parte más importante que estaría resolviendo esta consulta. Luego tenemos unas respuestas que son adicionales para la parte de autoridad o el additional section, y cada una de esas líneas calza con los números que estaban en el slide anterior. Entonces, por ejemplo, algunas pruebas que nosotros tenemos creadas son, por ejemplo, cómo podemos encontrar respuestas positivas donde el query name es igual a un query en particular. El query type puede ser, por ejemplo, a lo mejor hacia un registro de ese, y tenemos que encontrar que hay un registro de ese. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de consulta, nosotros esperamos que el estatus de la respuesta venga con el bit de autoridad puesto, que la respuesta tenga una sección con el RRZ o el registro de ese que venga firmado, que la sección con autoridad venga vacía y que a lo mejor la sección con el additional venga vacía. Eso más o menos podría ser algo intuitivo para lo que nosotros conocemos actualmente, pero bueno, es más o menos un ejemplo. Entonces, este sería más o menos un ejemplo de salida que tenemos cuando están todos los tests han pasado, y si es que queremos ver qué es lo que está pasando con una respuesta que ocurrió incorrecta, vamos a tener todos estos mensajes de dónde estuvo el cambio que nosotros estamos percibiendo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que hay una respuesta que en un servidor teníamos activado minimal responses y en el otro no. Y ahí ustedes pueden ver si quieren vivir con ese cambio o no. El estado actual de este servicio está en ese link en GitHub, donde ustedes pueden ver los tests que nosotros tenemos ahora. Nuestros próximos pasos serían cómo vamos a agregar nuevos tests, cómo ir mejorando un poco la documentación, también ir diciendo, por ejemplo, qué tipo de error es el que está uno viendo. Y bueno, cualquier otra idea se puede plantear a través de un issue en el mismo GitHub y pueden ustedes contribuir en este mismo software. Así que muchas gracias, y si tienen alguna consulta, felices de responder aquí con Hugo. Gracias, Mauricio. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para preguntas, pero las pueden dejar en el QDNA o hacerlas por correo. Sí, y una invitación de que pueden enviar consultas en la lista de DNS en español, del Working Group de DNS del ACNO, que estamos con Hugo ahí siempre contestando lo que aparezca. Gracias.